Aquí, los dos aditos estaban músicos, pero mi adito estaba haciendo mucho trabajo y estaba haciendo su casa chiquita de pajita. ¿Y qué pasó? ¿Vino el lobo? ¿Acá? ¿Vino el lobo? El lobo. ¿Y qué hizo? Y todos los malos atos se desmoronó. ¿Se desmoronó? ¿Y después a dónde fue el lobo? El primer adito no hizo su casa de madera. Lo hizo con fresquita y fresquen de campo. Ajá. ¿Y qué hizo el lobo? Sopló y sopló y no puso de romper la casita de esta casita. Ajá. ¿Y después a dónde fue? ¿A dónde fue después? A la chimenea. A la casa del hermano que había construido con ladrillos. Sí. Y él tenía el lobo para pintar dentro de la chimenea. Fue mucho trabajo y él construido muy rápido. Y se terminó. Y se fue adentro de la chimenea y a lavar agua, 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 agua. Y el lobo se fue a la casita, a su casita. Este cuento, Codolín, Codolada, este cuento se ha terminado. Muy bien, Christopher. Y salió muy bonito. Bien. Sí. Bien. Bien.